Hola a todos, hoy os voy a enseñar una correa que compré para la cámara, para no tener la que tiene todo el mundo, no sé si podéis personalizarla, la compré en una página que se llama Etsy, les pondré el enlace en los comentarios y decir que ya la tengo hace unos meses y para mí me parece que es una correa de buena calidad, no tiene zonante y deslizante, como suele estar las que vienen con las SD, o CTD o las Canon, está hecho parece algodón y aguanta bien, yo la llevo usando ya un tiempo y me parece una buena correa si lo que queréis es cambiar un poco la que tiene vuestra cámara y darle un look diferente, yo escogí esta de calaveras, pero bueno, tenéis de todo tipo, me costó creo que fueron unos 26 euros, y yo os la recomiendo, ya os pondré también enlace la compradora, o sea la vendedora que diga que, a la cual se la compré, por si os interesa que tiene también muchos tipos de correas e incluso bolso, bueno, tiene un montón de cosas, pues esto es todo y ya veréis un poco más en el análisis que voy a hacer de la correa, y eso ya os pondré los enlaces y precios si os interesa echar un vistazo, bueno, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.